¿Qué es la cifra de la Cepal? 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 ¿Cómo nosotros hacemos en un país con esos niveles que te hable de que 33% de los muchachitos en los primeros 28 días se mueren? ¿Por qué? Porque hay deficiencias en todos los niveles incluidos en el tema de la salud, en el tema de la atención, eso es irónico, de verdad es irónico en un país como este. Entonces ahí tú inmediatamente tú identificas cuáles son esos niveles de impacto que debería tener como dato de la realidad ese crecimiento del que siempre se nos habla. No lo vemos, al contrario, padecemos entonces todas esas carencias. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo entonces nosotros creer y pensar que no se trata, señores, de un crecimiento que no es real, que es sobre bases no reales, que es una especie de encandilamiento quizás que envuelve probablemente a los funcionarios y a los gobiernos o a las administraciones que además se heredan? ¿No? A un señor que te habla de unas cifras bonitas y aunque en este caso hablamos de la CEPAL y no del gobernador del Banco Central, pero bueno, esa ha sido la constante. Cuando tú te pones a analizar entonces en frío la cosa, tú dices, pero bueno, un gobernador de Banco Central que está ahí para satisfacer a quién? A un grupo pequeño, ese grupo pequeño empresarial que es a quien garantiza, de verdad, todos sus intereses y todo lo que ellos definitivamente, bueno, pues, quieren preservar en este país. De manera que, señores, las cifras y los balances nos van a convencer, pero no tenemos que ir a las cifras estadísticas para nosotros saber lo que está ocurriendo aquí en este país que a veces se comporta como si fuese como una especie de valle de lágrimas, ¿no? En medio de esas carencias y en medio de esos problemas. Muchos riesgos cuando apenas se ha nacido, óyeme, demasiados riesgos por un país que se dice democrático, por un país que en medio de esa democracia no te garantiza un derecho fundamental como la salud. Porque eso es un tema de salud pública como lo es el embarazo del adolescente y que encima de todo esto nos quiere decir que tenemos un crecimiento consolidado de la economía. Yo creo que es mucho para digerir en un país, en una población, ¿no? Que sufre permanentemente carencias de derechos fundamentales. ¡Llévatela! ¡Suscríbete al canal!